Señoras y señores, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que vayan a ver este videoclip. Hoy los hemos encontrado a Gingo Bindel. Viviendo por la gracia de Jesucristo. ¿Cómo? ¿En qué anda Gingo? El plan de salvación, mira Mario. El plan de salvación, ajá. ¿Qué andas predicando ahora, Gingo? Obviate que es un tema importante, que el ser humano... Debes saber. Debes saber y olvida. Te acordás de las mujeres y ir a las cantinas. O de deudas que debes, ¿verdad? Pero te olvidás del plan de salvación para la vida eterna. Aquel Jimmy Stewart, un predicador evangelista famoso, se encontraron con una prostituta en un hotel. Jimmy Stewart, hasta en las Biblias Grandes hay. No fracasamos en el plan. Él tenía mucha plata. El dinero te sirve, Mario, para complementar ciertas cosas. Pero no para comprar la vida eterna. Puedes tener millones, pero Dios no se necesita finanzas. Porque Dios es rico. Se hizo pobre para salvar la humanidad. Pero en el tiempo que vivimos, Mario, se ha perdido el amor, fíjate. Se ha perdido el amor, fíjate. ¿El amor? Ágape. El amor genuino para todos, de Dios. El amor familiar se ha perdido, Mario. El amor material, no. Comprar a una mujer y se va con vos. Pero el amor más profundo es la madre de los hijos. El padre Mario le va a la chancleta, como dijo. ¿Y entonces? ¿Qué onda? ¿Andas predicando? ¿Le andas hablando a la gente de Dios o qué? Sí, para Eiri, para la conejita, 5. 0, 3. Que ya no se ponga ropa. Que más te va a los hombres, ¿verdad? O sea, la mente más te va a tu cuerpo y lo ensucia. Si dominas la mente, dominas todo. Porque a lo suyo opino, dice, y a lo suyo no le recibieron. Que fue el pueblo de Israel. Y derramaron la sangre de Jesucristo sobre ellos. Bueno, ya que vos andas evangelizando. Plan de salvación. Anda en el plan de salvación. O sea, estamos hablando de los... ¿Qué le decías a la gente vos cuando te encuentras una persona? De los tiempos antiguos, antes de Cristo, en Israel. Derramaron la sangre de Jesucristo. Y por eso Palestina está sufriendo. Le delos un poquito, pues, del plan de salvación. Del plan de salvación. Bueno, me gustó. De la mujer samoritana. Que no ocupa a enfocarse mucho. Dice que al morir el espíritu abandona nuestra alma. Nuestro cuerpo. Y va al mundo de los espíritus. A un lugar del Seol, dice. Donde no sabes nada. Porque el que muere, murió. Nada. Y el cuerpo quedó. Pero tu alma va a Dios. Al Seol, va a un lugar de descanso. Para ser juzgado por las obras buenas o malas que hicimos en la vida. Pero si en el plan de salvación nosotros somos salvos. No necesitamos eso. Porque Dios perdona, dice. Nuestra ofensa. Y nuestros pecados. Entonces la sangre de Jesucristo fue derramada. En Israel, en Jerusalén. Porque los romanos mataron a Jesucristo y los judíos. Los fariseos. Los saduceos también. Entonces. Alcanzamos nosotros. Ser salvos, morir. Porque somos el pueblo gentil, dice. Entonces. Ya Dios tenía el plan para el mundo. Pero voy a temorio que leí yo en. En eso de que está en Puerto Cortés. De. De la propiedad de. Se me escapa el nombre de la. Derecho de. La propiedad de. Se me escapa. Pero hay 1500 iglesias en Honduras. Ah, registra la propiedad. Está en Puerto Cortés. El IPJ. 1500 iglesias. Y solo hablábamos un solo Dios, Mario. Entonces. ¿Qué divisionismo hay? Pues entre el ser humano. Que los mormones. Que los testigos de Dios. Que los santos de los últimos días. Que. Que los adventistas. Que los bautistas. Un sinfín de iglesias, Mario. Y cuando Dios venga. Dice que los que estemos vivos. En el rato de la iglesia. Seremos levantados en los aires. Desde que apareceremos de la faz de la tierra. Es un abrir y cerrar de ojo. Porque este mundo está lleno de maldad, Mario. Este mundo está. Quebrantado. Con las guerras. Por los problemas políticos. Sociales. Económicos. Bueno, seguirlos leyendo. Materiales. Leyendo. Entonces vamos a. A leer de. De la mujer samaritana. Que había tenido cinco maridos. Le dijo a Jesucristo. Pero Dios como Dios sabe todo. Que el último que tenía no era su marido. Ajá. Que había tenido cinco amantes. María Magdalena. Que salen las películas. Ando Mónica Bellucci. Y Jim Cabaciel. Quiero que busquen una película de Jim Cabaciel. Y Mónica Bellucci. Una película preciosa. Hermosa. Pues yo creo que este video. Va a trascender mucho. Bueno, léalo, güey. Aquí dice, Mario. La resurrección y el juicio. Ey, pero ¿por qué cerrar los ojos cuando vas a leer? Ya no miro. Uno de los grandes dones de Dios para aquel. Para todo aquel que. Que viene a la tierra. Es la resurrección. La vida cuando Jesús murió. En la cruz murió. Ajá. Él fue al mundo de los. Espíritus. De los muertos. Y su cuerpo a los tres días. Dios lo levantó de la muerte. El único. Hombre en la tierra que tiene el poder, Mario. Aquí lo enfocamos a la cámara. Él levantó a los tres días. Para mí es un acto de. De respeto y de adoración, Mario. Porque si Él te da la vida. No te da la vida eterna. Pero como el ser humano está lleno de orgullo. De vanidad. De orgullo. Hablamos de orgullo. De ignorancia. La ignorancia lleva. A perder el alma a las personas. Bueno. Entonces vamos a ver un Gingoo. Hablándole de Dios a las personas. Evangelizando. Sí, Mario. ¿Por qué? ¿Qué pueden esperar la gente de Gingoo? Porque vivimos un tiempo Mario apocalíptico. ¿Qué puede esperar la gente de Gingoo? A partir de este momento de Gingoo. ¿Cómo lo van a ver? ¿Transformado? Con una persona. Con otro nivel de entendimiento. ¿A dónde va a ir a hablarle de Dios a las personas? Al parque. A las cantinas. ¿A las cantinas va a meter Gingoo? Sí, porque ahí está el diablo. Las mujeres. ¿Pero no cree que lo van a juzgar por un predicador andar en una cantina? No, para nada. Jesucristo se reunió con los pecadores, dice. ¿Va a andar usted ahí como el apóstol de Santiago? No, Santiago no en carro camina como orgullo propio. Como que el carro de hierro lo va a llevar al cielo. Él le da temor bajarse a las calles. Él le gusta la plata. Dios no necesita tu plata, Santiago. Dios es sin vergüenza. Y la casa que él tiene, es amurallada. ¿Dónde va? ¿Qué dice la Biblia? Nuestra casa no está en la tierra, está en el cielo. Mario, dice. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Como aquel pícaro de Guatemala. ¿Quién? Un predicador mentiroso. Me escapa el nombre. Hasta avión tiene pícaro. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Igual a los católicos, romanos, mentirosos. Dios habita en cada persona. Que le ama. Que le aprecia y le quiere. Y que ama al prójimo. Pero la mayoría ahora ama el dinero, Mario. Qué tristeza, Mario. Los jugadores se han vuelto ídolos. Y van a ir al infierno. Dice que es mejor que pase una aguja por un... El ojo por una aguja de un camello. Así va. Que un rico entre los reinos. Que pase un camello por el ojo de una aguja. Que un rico entre al reino de los cielos. Porque el amor de ellos es el amor a la vanidad, a la plata. Al dinero, material como papel, que se quema. Así se van a quemar en el infierno. Perros de él. Todos los perros. Muertos de hambre. Ladrones del gobierno también. Pero no son muertos de hambre. Usureros. De cuánto paga de impuestos la gente. Pero ellos no son muertos de hambre. Los del gobierno tienen plata. Sí, porque le roban al pueblo estos nobles plebeyos. Sin vergüenza, que van a ir al infierno también. O sea, ¿usted lleva casi la misma línea de Santiago Zunia entonces? No. Porque escucho que los está tratando de perros, de pícaros. Sí, perros porque dice en la Biblia que... Que los perros quedaran afuera. Dice... Sí, en la Biblia está. Y Jezabel cuando murió, que dijo Dios que pudiera sacerdoteza del diablo. Que cae de los muros. El profeta Josías. Josías creo que la mató. Era un profeta poderoso. Entonces ahora le podemos decir predicador, Gingo. Sí, claro. ¿Por qué no? O evangelista, Gingo. Soy mejor que Santiago Zunia. Y tengo más conocimiento que viejo que... No. Dígame. Evangelista o predicador. Evangelista. Evangelista, Gingo, Bindel. Porque Santiago Zunia no tiene ética, ni moral, ni cultura. Mándemele un mensaje ya para despedir este video. Un mensaje de salvación a todas las personas que lo van a ver. Que se arrepientan porque vivimos tiempos apocalípticos. La gente ahora está metida en internet. A ellos no les importa lo que está pasando alrededor, Mario. El diablo, Satanás, tiene el mundo oprimido. Con guerras, problemas económicos, sociales, políticos. La inmigración, el narcotráfico. Tantas cosas en el mundo. Tantas cosas. Enredos. Y aparte, nací de siete meses de pie. Nací en el mes siete del año. Y cumpleaños 27. 7, 7, la perfección de Dios. Ahí está. El evangelista, Gingo. Evangelista. El plan de salvación, Papa.